El baile de Nemesis Pues yo quisiera que te saliera Nemesis pero... Puede que no todo en la vida se pueda ¡Ojo! ¡Ojo! Dorado No joda Si No Ah Espérate que no, 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 no ¿Me están mintiendo? ¿No estoy viendo? ¿No han tirado? Ah, todavía no voy a tirarme A ver Hoy no se dañó Kai Nemesis Si, 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 si Eh... Venus Espera Vamos ¡Ojo! Dorado ¿Qué podrá salir, amiguitos? ¿Qué podrá salir? No, no, no nos digan, no nos digan No nos digan No nos digan No nos digan No me digo porque Ahí, vale el fondo de delay Se viene Fox, se viene ¿Se viene qué? Tirado al promocional Vamos a ver Digo, ya dos SSRs en un día Estaría brutal Lo dudo, pero Me Santo Dios No me jodas que si salió Santo Dios No digas Nada, estoy viendo Está cargando Está empezando A saltar adelante Un Beast Boy Salvaje ha aparecido Ah no, que mamá, que si salió No digas nada, quiero ver Que sale Me está jodiendo No 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 Si salió en mi decisión No manches